Hola, ¿qué tal? La persona que os habla es Juan Gallego, gerente de IberoPistacho. ¿Cuál es el mínimo de litro por metro cuadrado que hace viable una plantación de pistacho? Desde nuestra experiencia, el mínimo de litros por metro cuadrado para que el cultivo del pistacho sea viable, rentable en el secano, son 250 litros año. Esto es una media, porque hay que tener en cuenta que al menos hay que tomar 5 años para que esta media nos salga. Habrá años que tengamos 200 litros y habrá años que tengamos 400 litros. A partir de esta media podemos considerar viable. Por debajo de esta media nosotros no recomendamos el cultivo y prácticamente todo el secano que tenemos en España es viable para el cultivo del pistacho. Hay zonas que me vienen a la mente, por ejemplo, como el desierto de los Monegros en Zaragoza o como el desierto de Tabernas en Almería, que no lo serían, pero la inmensa mayoría serían viables para este cultivo. Luego habría que tener en cuenta otros parámetros, como las horas frío, horas calor, suelos, etc. Pero nuestra experiencia nos dice lo que acabo de decir. También ya que estamos aquí aprovecho para que paséis a nuestra página web de iberopistacho.com, que os registréis si aún no lo habéis hecho, que paséis a nuestro blog, que tenemos artículos que creo que os van a resultar interesantes, y os suscribáis, que también paséis a nuestro canal de vídeos a YouTube, que estamos permanentemente metiendo contenidos, que es fruto de nuestra experiencia y es fruto de la experiencia de nuestros clientes, las personas que están con nosotros, que sin ellos no seríamos lo que somos ahora. Gracias y pasadlo pistacho.